¡Vive la vida, amor! ¡Vive tu vida! Vamos a empezar entonces, empezamos la acelga. Yo te voy a preparar un plato bien nutritivo para que estés confortado. Vamos a hacer un soufflé de acelga y ricota. Entonces te vas a recuperar si tuviste que trabajar. Entonces lo que yo tengo acá sería más o menos 12 acelgas y van a ir directo a un bol. Esto es bastante fácil. ¿Cómo se blanquea una acelga? Se blanquea. Agua caliente, colocás ahí la hoja ya lavada, un minuto, retirás y después... Sí, como les digo, esto pueden hacer también con espinaca o si no con la hortaliza que prefieran. Preferentemente de hojas en este caso. Bueno, tenemos ahí entonces la acelga y lo que vamos a hacer es colocarle ricota. Ahí una media taza más o menos de ricota. Yo vi que la ricota está barata en el súper. Está muy barata. La acelga también. ¿Qué lo quiere decir? En los clamos esto, bastante fácil. Vamos a colocarle una cucharada ahí o con un tenedor también le voy a agregar. Toma porque yo saqué la ricota. Sí, ahí está. Una cucharada de queso rallado. Comenzamos que el queso ricota es magro y es medio oredita. Así medio oredita. Entonces el sabor viene acá con el queso sardo. Bueno, igual podemos ponerle dos cucharadas. Vamos a hacer así medio consistente porque viste que... Epa, tres. La azarita pues necesita hoy la... Necesita nutrirse. Necesita nutrirse. Una pica de nueve moscada. Nueve moscada ahí, de primicia obviamente. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de sal. Esto es bastante fácil y bastante sencillo. Sí, de primicia como todos los productos. De primicia que vamos a seguir usando también en los siguientes bloques. Entonces ahí mezclamos sal. Obviamente que no... ¿Cómo he visto mucho pimienta, Sani? Comí pimienta. Ah, bueno. Muy bien. Ahí entonces pimienta. Bueno, y vamos a agregar la verdad que cosa. Tres huevos que tengo acá batidos ligeramente. ¿Verdad? Son tres huevos que ya estaban cascados. Entonces van ahí adentro. Tres huevitos. Tres cascados, tío. Y rotos, vamos a decir. Ah, rompidos. No, rotos, rotos. Cascados. Cascados, muy bien. ¿Y batidos? Batidos, apenas batidos. Yo estuve batiendo un poquito con un batidor eléctrico, sino con un tenedor también, para darle un poquitito más de aire, nada más. Esto así, bastante sencillo, tal vez después lo vamos a acompañar. Lo pueden acompañar ustedes en su casa con un bife, con algo, por ejemplo, como nos decía Adri, días anteriores, por ejemplo, con dos panchos, por ejemplo, podemos acompañar una comida así, para ir complementando, sí, dos salchichas. ¿Y el soufflé lleva huevos? Siempre, esa es la diferencia de la tarta. Sí, generalmente siempre lleva huevos y no tiene masa. Entonces, esto así como está, tengo aquí ya un recipiente de nuestros amigos de Nadir, que siempre nos están ayudando con toda la gama de esos recipientes que tienen para cocinar. Bien finito, porque esto es como te digo, para acompañar. Es bien light, entonces lo hacemos fino, puedes comer más. Entonces, esto así como está, 180 grados más o menos de calor. Les va a ir 20 a 22 minutos en el horno y va a estar listo. Eso no aumenta de volumen, queda más o menos así. No, se va a hinchar un poco, pero después va a volver a bajar, o sea, que no se asusten, o sea, no se sientan frustrados o frustradas y de repente bajan. Claro, lo que sí podemos hacer es un poquitito de queso alfa de gratinagre. Sí, yo te dije nomás que era rey, tampoco nos están rey. No, yo hablo de la ley de la gravedad. Ah, bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar, entonces es un costado. Bueno, voy a empezar ya con el guiso también, porque dijimos que vamos a hacer un guiso. Vamos a ver, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharaditas de aceite de oliva o de girasol también sin problema. Y lo que está bien caliente, así como está ahí, lo que vamos a hacer ahora es agregar carne. En este caso tengo carnaza negra ahí adentro. Puede ser también carnaza blanca, puede ser algún zambarí, el corte que ustedes quieran utilizar para que no quede durito. Lo que vamos a hacer es cocinar ahí la carne. Yo voy a seguir cocinando esto solo, sin nada, hasta que quede bien sellado y después vamos a continuar agregando los demás ingredientes. Entonces acá quiero mostrar cómo queda la carne bien sellada. Y una vez que la carne esté bien sellada, ahí recién tenemos que empezar agregando los demás ingredientes. Porque a veces quedan los guisos así con sabor medio hervido. Eso es lo que queremos evitar ahora. Entonces así bien doradita la carne, ahí recién vamos a agregar una buena cucharada, en este caso de extracto de tomate. Ahí, una buena cucharada de extracto de tomate adentro. El extracto de tomate que voy a hiciste en tu casa, ¿verdad? Sí, que puedas hacer en tu casa sin problema, Nacito, o puedes comprar también, sin problema. Mezclamos bien, entonces ahí se va levantando todo el aroma que queda ahí caramelizado en el fondo de la cacerola. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar los vegetales, vamos a tener cebolla blanca, los clásicos para un guiso, Sani. Entonces ahí, cebolla blanca, ahí adentro. Vamos a agregar también una zanahoria que tiene que estar bien rallada, bien cortadita ya. Si no la puedes hacer previamente hervida, en trozos más grandes también, si no querés la zanahoria rallada. Entonces queda ahí, mezclamos bien, buenos cuerpos. ¿Cómo no le vamos a saludar a la tía Rosana, verdad, Nacito? Ah, sí, bien. Vamos a utilizar buenos ingredientes para este guiso. A ver, ¿qué más lleva este tío? Salsa de ajo de primicia, ahí. Media cucharada más o menos en la salita, a vos que te guste el ajo, entonces hacemos ya este guiso bien rico. Le damos mucho sabor con esta salsa de ajo y obviamente vamos a poner también pimienta de primicia. Ahí, una buena cantidad de pimienta. O sea, ¿qué me acostumbro? Ahora le pongo a todo pimienta. Antes no, antes no. Y vamos a poner también orégano y le pueden poner un toque de albahaca de primicia. Y ya te va a botar el trabajo de estar lavando albahaca, cortando. Por ahí no la conseguís también, porque es que entonces también tienen la opción de la albahaca. Entonces agregamos dos tomates picados. Ahí lo sé. Esto es lo que va a hacer. Acá se va a ir formando como una pequeña salsita. Una vez que se forme esta pequeña salsita, yo aquí tengo caldo, un caldito de verdura o si no, agua caliente también, sin problema. Tío, ¿cómo es el caldito de verdura? Acá, por ejemplo, yo coloqué todos los restitos que tengas, por ejemplo, las puntas, lo que te quedan, las hojitas, por ejemplo, que puedes tener perejil, una cáscara de zanahoria. Sin problema, todas las hojitas, por acá, callitos de apio, hojas de apio, todo lo que tengan, no tiren, entonces saborizan ahí el caldo. Y lo que van a hacer después es ir agregando este caldo, más o menos duplicando el tamaño de lo que sería la carne con la salsita. Y por último, vamos a agregar el fideo, que vamos a ver eso después. El líquido no más allá, sin la verdura. El líquido no más allá. La verdurita ya reservamos. Así que ya nos dio todo el sabor. Esto así como está, seguimos ahí y después agregamos el fideo. Entonces, Shani, quiero decirle que este suple de acelga y ricota se hace así. Doce acelgas, media taza de ricota. Tres huevos. Mira, yo tengo dos no más. Si es posible. Sí, porque mi gallina ayer no más puso dos. Ah, bueno. Estoy esperando que hoy sí pongan los otros dos que faltan. ¿Qué más tenemos? Una cebolla rehogada, nuez moscada, pimienta y sal. Esto es para el suple de acelga y ricota. Perfecto. Luego, para este guicho de carne con caracolitos, necesitamos primeramente 250 gramos de carnaza. ¿Blanca o negra? ¿Igual o más? ¿Negra o blanca? Igual. 12, perdón, pero todas las carnes son rojas. Bueno, una cebolla, una zanahoria, tres tomates, un locote verde, caldo de verduras, cantidad necesaria, dos cucharadas de aceite y un paquete de pideos, caracolitos. Sí. Perfecto. Ahí el soflet ya tenemos, acá el guiso, obviamente, y aquí tenemos también una porción. Ahí está. Gracias, Rosalito, toma. ¡Mucho Dios! Bueno. ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? No, Sani, por favor. Ahí está, tienes que recomponerte de tus vacaciones. ¡Sani! ¡Sani! Así que bueno. Bueno, recuerden que tienen que enviarnos las recetas o los títulos, ¿verdad? La gente que quieren, a J, arroba J, le iba hablando. Entonces, este es el miércoles, vamos a estar preparando menú para enamorados. Ya está en YouTube. Ya está en YouTube. Me acabo de quemar, pero es muchísimo. Y bienvenida, Sole y Sani. Gracias. Bienvenida.